Vale, esto es un macho, gloste 100%, consorte, pío bruno, mosaico amarillo o probablemente portador de mosaico amarillo Ahora tiene la cola un poco estropeada porque le he operado dos quistes de pluma en la cola en el nacimiento justo Entonces al tener que hacer un corte y tal, pues las plumas que han quedado están un poco ahí descolocadas Pero ya se ha perdido un montón de peso, pero ya con el protán y las vitaminas que le he echado está ya muchísimo mejor Va a hacer pareja con dos hembras gloste puras, que son antiguas, tienen casi 4 o 5 años Ya van para los 5 y a ver si hay suerte y consigo dos hembritas corona, que son las que me hacen falta para sustituir las hembras antiguas Pues nada, a ver si se comporta como un campeón, se recupera de todo el desastre de la muda que ha tenido este año Y sacamos dos hembritas buenas Vale, esta es una hembra, gloste 100%, corona, pía, mosaico amarillo No sé qué me dio, también se ha perdido hace poco por ser melánica, demasiado melánica Pero es mayorcita, tiene de 4 o 5 años, creo que cumple los 5 Y esta va a ser probablemente la última temporada de ella, no creo que tenga muchas más crías Si es que llega a tenerla este año Y va a hacer pareja con un macho pío bruno junto con otra hembra que también tengo de su misma edad A ver si entre las dos consigo sacar un par de hembritas corona bruna Porque macho bruno por hembra negra salen hembras brunas 100%, así que a ver si cazamos un par de crías Para probablemente sustituir su puesto He intentado que tenga las patas lo mejor posible con cremita y cosas A ver qué tal va Vale, esto es una hembra, corona, melánica, mosaico amarillo Mosaico se ve poquito pero lo tiene marcado, hay que mirarla de cerca Y voy a intentar que haga pareja con un macho pío bruno que tengo Bastante resultón Y a ver si saco hembras Los 300% Que son bonitas Sobre todo me hace falta que salgan hembras corona Porque estas ya tienen Esta tiene me parece que hará para el quinto año Está en el cuarto y entra el quinto año Así que 5 añitos va a cumplir Así que Vamos a intentar sacarle Un par de niñas Antes de que se hace demasiado tarde Vale, esta es una hembra Los 300% Consorte Pían negro Amarillo mosaico Es un préstamo de otro viario que hay aquí en Málaga Que quería una parejita con mi macho Bruno Pero el año pasado se estresó y entró en muda Y en lugar de este año y el macho pues viene de préstamo la hembra A ver si conseguimos que saca unos pollitos de centones Las vamos a mimar Vitaminar Y preparar para Para que esté cómoda para este año que empieza Es guapísima Súper redondita A ver si conseguimos que se sienta como en casa a gustito Y saca unos pollitos espectaculares para concurso La verdad que sería para mí una alegría que tuviera pollito y entregárselo al dueño Y que estuviera súper contento Pues nada, a ver qué saca este año Esta es una hembra Gloster 100% Consorte Pía Bruno Mosaico amarillo No se ve muy bien el mosaico amarillo porque hay que verlo de cerca Con los brunos es muy difícil Con los melánicos más aún Y va a ser pareja con un macho que tengo F1 De gloss test De color blanco Con corona negra El macho no me ha graciado Pero esperemos que el tamaño y forma de la hembra corrija los pollitos Un abrazo Y va a ser pareja con un pequeño Y va a ser pareja con un pequeño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!